¿Cómo se llaman estos? ¿Qué? ¿No te cerraron la atención? Este es un fósil negativo, pero el animalito que vivió ahí, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba ese caracol? Es que ya no me lo he llamado. Ah, monites, o amonitas, ¿listo? Y vivieron hace, estos fueron los primeros fósiles que fueron creados sobre el planeta Tierra. Se llaman fósiles primarios y existieron en una era geológica que sucedió hace 450 millones de años. Y esa era se llamó el Cámbrico. Por eso es que se sabe la datación de esto. Bueno, ¿qué otra cosa les muestro? Ya venimos para acá. Bueno, aquí... Ah, eso era un huevo. Aquí tenemos una hacha de los panches. Serán las hachas que ellos utilizaban para cortar, para defenderse, para... Wendy, Wendy, oiga, dime permiso. Que no me dejara ver. También utilizaban estas piedras como cuchillos. ¿Sí las ven? Las piedras son muy filudas, muy filosas. Y los utilizaban como cuchillos. También utilizaban esta clase de piedras para los punteros, cosas que ellos hacían. Eso era lo que ellos rompían o tallaban piedras. Y bueno, hacia esta parte, pues todos estos eran como objetos que ellos utilizaban. Y acá en esta parte ya tenemos lo que es la febrería panche. Esto fue fabricado por ellos. Y estos fueron donados al museo. No es que yo los hubiera encontrado, sino que los donaron al museo. Y pues yo los puedo... Tengo un permiso de tenencia de ellos. Porque es ilegal tenerlos. O sea, si una persona no tiene permiso, se los quitan. Ajá, y lo pueden meter preso. Y bueno, otra... ¿Y es lo que tiene en la cabeza? Pues un huequito. Vean, este es un instrumento musical de los panchas que se llaman ocarinas. Y suena muy bonito, escuchen. Y aquí tengo otro. Lo que este ya es más complejo. Tiene ocho hielitos. Y este es un zapiz. Todos tienen un tono diferente. Y bueno, este también. Este es un hombre. Una ocarina. Y esta es una mujer ocarina. ¿Sí? Este es el pajarito. Este se llama un llamador y es para traer a veces cerca a uno. Tiene que tener agua por dentro. Bueno, ahora pasemos aquí. Aquí también esto hace parte del museo. Y son antigüedades. Cámaras antiguas y algunas cositas que tengo. No puedo traerlas todas. ¿Tiene que tener agua por dentro? ¿Tiene que tener agua por dentro? Entonces, bueno, tenemos la cámara más antigua es esta, que es de 1932. Y es de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? O sea, ¿con esa tomada? No, de video. Es una cámara de video. Bueno, también pues hay varias clases de cámaras. Estas eran cámaras antiguas que funcionaban con rollo. Y con esto se tomaban fotos. Pero ya hoy en día pues es totalmente distinto, ¿no? Bueno, y este casco. Este casco era de una empresa perforadora de petróleo que, pues, dicen que fueron los que destruyeron casi todo el Amazonas. Entonces, aquí tenemos una historia que está contada en el casco. Donde pues hay tigres, hay leones, hay micos, hay anacondas, hay un bulldozer, hay helicópteros. Y, bueno, muchas cosas muy curiosas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué tal? Y de Farma, ¿eh? ¿Listo? 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 Gracias.